Hola, bienvenidos a este increíble espectáculo de magia. Para este truco necesito a un voluntario del público. Sí, usted señor, el clemante a la mano, por favor, suba al escenario. Buenas, ¿cómo se llama? Antonio. ¿Antonio? Sí, Antonio Machine Learning. ¿Y de dónde es Antonio? Soy de aquí. Padre cubano y madre inglesa. Encantado, Antonio. Para este pequeño truco necesito tu colaboración. Será un poco diferente a los típicos trucos de mago, donde se adivina la carta o se saca un papelito de la chistera. En este caso, voy a ser yo el que voy a escribir un número en un papel. Y te lo voy a transmitir. Pero, para hacerlo más difícil, voy a romper el número por la mitad. Con lo cual, solo verás la mitad del número. ¿Estás preparado, Antonio? Preparado. Ahí va. Lo escribo. Y lo rompo. Tú no has visto nada, ¿no, Antonio? No. Ahora, muestro el número a cámara. ¿Y me puedes decir qué número es? El 9. Un aplauso, señores. Antonio ha adivinado el número que es. Y esto es todo un reto, ya que Antonio es una máquina. Y ha reconocido el número gracias a un proceso de aprendizaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de Programar es una mierda. Hoy, Machine Learning y TensorFlow. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te parece poco lo que han metido al principio? Bueno, es que ya tenemos público aquí y todo, ¿no? Nos viene a aplaudir gente. Vale, vale. Está bien, está bien. Yo pensaba que iba de magia hoy la cosa, un truco de magia. Siempre. Este y yo me compré el magia borrar y estoy practicando. Vale, vale, vale. Bueno, pues con vosotros estamos en Murcia, Juanjo Meroño. ¿Eh? Practiando. Que, bueno, trabajas en la Universidad de Murcia, ya lo hemos contado muchas veces. Me has visto que tiene algo magia en la Universidad de Murcia. Haces magia sobre todo, ¿no? Mucha gente dice que los informáticos somos magos, ¿no? Que cuando vamos por ahí arreglamos las cosas, cosas que no iban, ahora sí que van, que todo funciona un poco, ¿eh? Un poco sí, ¿eh? Sí, bueno. Parece eso, Hogwarts, más que una universidad. Y, bueno, también eres cofundador de un proyecto de open source llamado Lowit. Con cientos de miles de millones de descargas al día. Sí. Un producto impresionante también. Y, bueno, y ahora, pues, actualmente productor y conductor de este podcast también, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Conductor eres tú. Que eres el otro cofundador. Con dos volantes, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, pero yo creo que el mío no está conectado a la dirección del coche. Mi volante está ahí de pega. Porque le pongo a mi hijo atrás, ¿no? Exacto. Muy bien, y, bueno, y un servidor que me llamo Alex Ballester y trabajo en la Universidad de Lleida. Y junto con Juanjo, pues, fundador, también cofundador de Lowit. Y el conductor con el volante real de este programa. Y creo que os haya gustado ya. Bueno, ya llevamos. Este es el tercer episodio. A lo loco. A lo loco. Estamos grabando a ritmo de una por semana. Cosa que me parece inimaginable porque tampoco sabemos tanto como para grabar. Ni siquiera uno al año. Ni uno al año. Y, bueno, pues, nos estamos aventurando un poco y soltándonos la melena. Y a ver qué sale. Hicimos una encuesta en Twitter. Todo, bueno, los miles que nos seguís ya lo habréis visto. Y se preguntaba por qué tecnología o qué, ¿no? O qué cosas os gustaría oír en el programa, ¿no? Y estaba, me parece, PVA, ¿no? El Processes Web App. Docker, que ya hablamos en el segundo programa. TensorFlow. Y el último. Programación Funcional. Programación Funcional. De esa encuesta, los ganadores eran Docker, que ya le hicimos, y el otro TensorFlow. Con lo cual, hoy en el tercer programa, en el caso a nuestra audiencia, pues hablaremos de TensorFlow. Ya, la próxima vez que pongamos una encuesta, si ponemos cuatro temas de los que sepamos algo, que ya sería redondo, ¿sabes? Eso, eso, sí. Eso tenemos que... Sería maravilloso. Madre mía. Hemos hecho un poco de sprint, ¿no? Porque lo habíamos oído, habíamos visto algo de algún ejemplo por ahí, en alguna web, pero tampoco sabíamos demasiado de TensorFlow, ¿no? ¿De TensorFlow qué? TensorFlow, TensorFlow... Estoy tensor. Estoy tensor. El tensor no flow. TensorFlow no flow. No, pero bueno, era una cosa que nos había llamado la atención, y mira, pues mira por dónde, con la excusa de grabar el programa, pues nos hemos metido a estudiarlo un poco. Y bueno, tú, Juanjo, ya estás ya pensando en aplicarlo en la universidad. Tú ya te has puesto manos en la obra. Yo me he puesto a lo loco, sí. A lo loco, a lo loquísimo. Bueno, luego nos cuentas, luego nos cuentas de lo que estás montando. Entonces, hablar de TensorFlow tendría que ser hablar de Machine Learning, ¿vale? Ya habéis conocido a nuestro amigo Antonio antes, ¿no? Que, bueno, un tío muy vivo y que sabía reconocer números medio cortados, ¿vale? ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Y, bueno, pues solo comentaros un poco. Vamos a empezar un poco con los conceptos un poco más básicos, ¿no? De qué es esto de Machine Learning y tal, ¿no? Viene a ser, ¿no? Bueno, tú, Juanjo, páramé, ¿eh? Cuando veas que me... No, 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 saca el tocho, saca el tocho. Saca el tocho, ¿no? Ponte ahí serio y tu estón. Pero esto, a ver, como siempre en el otro... ¡Da la chapa! También os recomendamos que leáis fuentes fiables. Efectivamente. ¿Vale? En las cuales, pues, está Wikipedia y tal. También podrías decir, oye, pues léelo tú, ¿no? Ya que estás aquí en el podcast. Sí, pero desde que lo leo hasta que sale por mi boca, pues, hay una transformación de cosas. O sea, que puede variar. El producto puede variar. Nosotros esto de la informática lo tocamos de oído. Exacto. Con lo cual, eso, si queréis saber exactamente lo que es, mejor consultad libros y mirad la información correcta. Y no os fiéis mucho, mucho, mucho de lo que digamos nosotros, ¿vale? Pero, bueno, estos conceptos que hablábamos, Machine Learning, viene de lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Y, bueno, también relacionado con el Data Science y Estadística, bueno, Matemáticas, básicamente, ¿no? ¿Qué vendría a ser la inteligencia artificial? Bueno, supongo que todo el mundo que escucha este podcast, los medio millón que estáis ahí cada semana, pues, ya habréis tocado algo de inteligencia artificial. Porque, bueno, básicamente, sois amantes de... Pensaba que ibas a decir, sois inteligentes. Sois inteligentes. No, bueno. No, pero que son... El público de nuestro podcast, pues, es gente que, ¿no? El público inquieto. Sí, exacto. Y todos estos temas, pues, ya los ha visto. No le gusta con asignar valores de operaciones a variables. No, eso es una sorgería. Van más allá. Bueno, la inteligencia artificial, todo el mundo ha visto también Terminator, ¿no? Y ha visto los peligros. O sea, lo que no puede ir. Efectivamente. No se menciona en ninguna película, pero TensorFlow es el abuelo de Skynet. Podría ser, ¿eh? Hombre, ya te lo digo yo. O sea, en Terminator 6, ¿cuál es la próxima? Terminator... Ya no lo sé, ya no sé. Lo van a mencionar, fijo. Yo me quedé en la 4 y... Ya te lo digo. Ya vi mucho, tío. Ya... Ya me quedé. Bueno, la inteligencia artificial, ¿qué es? ¿No? Simplemente, brevemente. Es la simulación artificial de cualquier tarea intelectual, ¿vale? O sea, que ahí se lo han dejado bastante amplio, ¿vale? La definición, o sea, que... Cuando me engancha ahí. Pueden meter cualquier cosa, ¿no? Desde jugar al Moos a... ¿Qué qué sé? A retrasar... Salir en Sálvame. ¿Has dicho? Inteligencia artificial, ¿no? Estupidez. Ah, vale. Entonces eso no. Eso se hace con algoritmos clásicos. Sí. Bueno, sería simular, ¿no? Cualquier actividad de mente humana. Y, bueno, ya vemos que... Ya vemos cómo va el desarrollo, ¿no? De la evolución humana. Que hemos visto, ¿no? En los últimos años, pues que trabajarnos va poco. Y entonces ya hace años que empezamos a utilizar robots, ¿no? Para que nos hagan nuestras cosas, ¿no? Construir coches y grúas para levantar pesos. O sea, ya el músculo, músculo, ya no lo usamos. Pero empezamos usando a otras personas, ¿sabes? Exacto. Lo que pasa es que quedaba feo, ¿sabes? Lo llamaban esclavitud y esas cosas. Y entonces dijeron, jo. Aún así a mí las ganas de trabajar no me han entrado. No. Entonces dijeron, y si lo hago a una máquina. Ahí ya. Bueno, y ahí están, ¿no? La gente se puso nerviosa porque... Ah, nos quitarán el trabajo. Bueno, pues claro. De haber elegido ser esclavos. Sí. Nos estamos metiendo aquí en un fregado. ¿Qué vas a ver? Bueno. ¿Qué pasa? No se queda ahí, ¿no? La gente, pues, empieza a retirarse de la agricultura. Empieza a retirarse de las tareas más duras y empiezan a entrar máquinas. Pero no contentos con eso, vamos a hacer más el vago, ¿no? Y vamos a prescindir ya de cualquier tarea que ya sea intelectual, ¿no? Y vamos a hacer. Pues que lo haga, que piense también la máquina, ¿no? Entonces ya esto va a ser la hostia porque ya sí que seguro que ya no vamos a trabajar nada. Yo creo. No sé. Nos vamos a sentar allí en la playita. No sé si lo vas a ver tú eso. ¿No? Que dejes de trabajar puede ser, pero que te dé para sentarte en la playa. Ya, eso sí. Bueno. Eso ya lo veremos. A ver. La idea es que... Pero bueno, ¿cómo se hace que una máquina piense? A ver. Porque... Bueno. Ahora la máquina hacía lo que yo le programaba, pero era muy tontita. Sí. Bueno, depende. Es que hay... Dentro de inteligencia artificial, pues, hay diferentes campos, ¿no? Y para diferentes problemas. Está lo que es la búsqueda y planificación. Hay inteligencia artificial que se centra en el racionamiento, ¿no? Buscar, pues, la información y hacer conclusiones, ¿no? Después está más el tipo de... Que es la perceptiva. Que sería, pues, la visión, ¿no? Detectar cosas. Tocar, la habilidad de interactuar con objetos. Después también está... Ya se ha trabajado bastante en el procesado del lenguaje natural, ¿no? De poder entender a la gente cuando habla. La escritura. Y después uno de los subcampos es el aprendizaje, ¿no? Que es un componente bastante esencial que además se puede aplicar a todos los otros subcampos. Y, bueno, de ahí viene un poco el TensorFlow, que es Machine Learning, el aprendizaje. Cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, aparte de programar al T-800 para que mate a Saracono, se pueden hacer otras cosas, como, yo que sé, coches autónomos, diagnosis médica, ¿vale? O sea, ya pasándole parámetros, pues, ya te pueden decir si tienes, yo no sé, cualquier enfermedad. O sea, incluso creación de arte, ¿no? Sé que hay experimentos, ¿no? Que crean música, me parece, ¿no? Sí, algunos que incluso combinan estilo. O sea, que te pueden coger una fotografía y tú le das un estilo de pintura, no sé, expresionismo o alguna cosa de esas, y te convierten, te meten rasgos de la pintura que le has dado en la foto, en la foto real. Bueno, pues, después, pues, lo sé, buscadores, ¿no? Ya sabemos que, pues, que se aplica en todos los sitios, ¿no? Y, básicamente, muchos de los que vemos día a día, pues, estarían en asistentes online, yo que sé, reconocimiento de imágenes, filtros de spam también, tiene que haber ahí inteligencia detrás, ¿no? Para saber lo que es y lo que no es spam. Yo que sé, incluso leí que ahora se estaban haciendo una cosa que es predicción de decisiones jurídicas, ¿no? Saber de antemano qué va a decidir un juez antes de que, antes de que, de que viste sentencia. Hostia, pues, en nuestro país esto hay más de uno que le viene. Bueno, aquí quizá haría falta, ¿no? No, vamos, todo lo contrario. ¿No? O sea, hombre, haría falta. Si ya saben que se van a liberar de la cárcel los cabrones. Bueno. Pues, imagínate que ya se lo dice una máquina. O sea, le dicen, no, no, tranquilo, que te van a caer tres meses y estás fuera en uno. Yo aquí, por ejemplo, Constitucional también, muy inteligente, no hace falta que sea la máquina para saber lo que van a decir. O sea, porque está bastante claro, ¿no? Bueno. No nos metamos tanto en inteligencia artificial. Vamos a meternos más en lo que, en el subcampo que nos interesa, que es el Machine Learning, que es el que trata este framework, el TensorFlow. Y vamos a hablar un poquito más por encima, ¿eh? Para aclarar los conceptos de qué es, ¿no? Y quizá se define un poco como una metodología, ¿no? O una técnica en la que se basan en tres pasos, ¿no? Para hacer que una máquina aprenda, ¿no? Aprenda y te haga predicciones. Entonces, los tres pasos tendrían a ser, primero, construir o, ¿no? O hacer una hipótesis que sería construir un patrón, lo que tú crees que va a funcionar, ¿no? Para que sean esas predicciones. Sí, un modelo. Crear el modelo. Entonces, valorar tu modelo con datos, ¿no? Ver, ver, programar un poco, ¿no? Ajustar tu modelo para que reconozca, ¿no? Para que reconozca lo que tú crees que ha de reconocer y después, cuando no lo reconoce, es aprender del error y reajustar, ¿no? Básicamente sería eso. A ver, estamos hablando de redes neuronales. ¿Vale? Entonces, para tenerlo así un poco claro, una red neuronal, pues, es una... una representación de lo que podría ser un cerebro, un cerebro humano, pasado a lo que es el mundo de la computación. ¿Vale? Que es una neurona que se modela como... Bueno, ahí en computación se denomina perceptrón. El nombre mola, ¿eh? El nombre mola mucho, sí. Perceptrón. O sea, todo lo que acaba en trón mola. Vale, y un perceptrón no es ni más ni menos que la representación de una neurona y básicamente, digamos, que recibe impulsos, le aplica una serie de pesos a los impulsos que recibe y da una serie de salidas. La forma más simple de modelar esto que hay, pues, es una función lineal igual a AX más B. Tú le presentas una X a esa función y te va a dar una Y. Y ahora ya se trata de ajustar los pesos, ¿no? El A y el B. A mí me flipa bastante, ¿no? Lo simple que es, ¿no? La idea de ajustar una neurona. Es así de simple una neurona. ¿Qué pasa? Que el cerebro tiene algo así como 85.000 millones. Bueno, ¿vale? Ahora que menos. Bueno, sí, claro. Eso el viernes. Luego ya el sábado y el domingo con la resaca te quedan 84.000 millones. Y así, y así conforme pasan los años, ¿no? Pero bueno, son muchísimas neuronas. Entonces, claro, y hablamos de que los datos, pues, no estamos hablando que te van a pasar un bit o un, no sé, hablamos del procesamiento de imágenes, pues, imagina que tienes que procesar una imagen de Full HD, 1080 por no sé cuántos píxeles, que al final son un montón de bits, que tienes que pasarlo a una cantidad ingente de neuronas, y al final esto lo que va a requerir es mucha máquina. Porque evidentemente no es lo mismo reconocer una cosa muy sencilla, como que una imagen sea blanca o negra, que reconocer, pues, un patrón mucho más complicado en una imagen, ¿no? Hemos dado una imagen ahí mezclada de un paisaje natural por ver si hay una mariposa, ¿no? Ahí ya vas a requerir una red neuronal mucho más compleja, mucho más profunda. Vale. Y eso requiere mucho más, mucho más procesamiento. Mucho más procesamiento. Claro. Claro, porque las neuronas, para el que no lo sepa, funcionan, bueno, tienen, una neurona es una célula que tiene varias entradas, ¿no? Que están conectadas a otras neuronas o bien a perceptores, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿no? Ya sea visión, tacto, calor, frío, las ondas de sonido, ¿no? Del oído, ¿vale? Y entre ellas, todas estas entradas, la neurona, pues, procesa esas entradas y tiene una única salida que va directamente conectada a otras neuronas, ¿no? O sea, las neuronas están conectadas y ese conjunto de neuronas hacen que trabajen a partir de estímulos, ¿no? Entonces, nosotros actuamos dependiendo de qué neuronas se activan, de qué neuronas se trabajan, ¿no? Y de la secuencia que se está procesando en cada estímulo que recibimos. Así es. Y, claro, aquí... Al final, al final se trata de eso, ¿no? Se trata de, pues, de crear una... Lo que hablabas antes del modelo, pues, no es ni más ni menos que crear una serie de capas o de conexiones de neuronas o de conjuntos de neuronas. Con ese modelo simplificado, ¿no? De... Claro, sí. TensorFlow lo que hace aquí es facilitarte toda esa creación del modelo, ¿vale? Te da muchas operaciones. operaciones ya hechas y luego otra cosa que es muy importante que te da es que, vale, yo ya tengo mi modelo, tengo un montón de funciones lineales de estas colocadas por ahí con miles, cientos de pesos y ahora hay que empezar a jugar cuando entreno la red para minimizar eso, el error de todas esas funciones lineales. Ajustando peso, ¿vale? Y eso es lo que TensorFlow te hace. Yo supongo que... Pones a ajustarte todo eso sin que tú tengas que hacer nada. Inventándolo, porque ahora me lo voy a inventar, este ajuste que hablamos, nuestro cerebro pues se verá visto, ¿no? Por miles de hormonas o de... de diferentes estados, ¿no? Que nos podamos encontrar para nosotros procesar. o sea, no vemos igual una cosa, yo que sé, estando sea de noche, sea de día, si estamos bajo el efecto del alcohol o no. O sea, que debe haber mil parámetros que ajustan nuestra percepción, pues ahí lo mismo, ¿no? O sea, esos parámetros se van a poder ajustar pues para que la máquina pueda representar finalmente bien lo que quiere descubrir, ¿no? O lo que quiere aprender. Así es. Y por ejemplo, también depende del problema, ¿no? No es lo mismo, no sé, un problema de los que hablas tú de reconocimiento del lenguaje o de... Sí, reconocimiento del lenguaje que es un problema de reconocimiento de imágenes, ¿no? En un problema de reconocimiento de imágenes se utilizan capas de lo que denominan convolución, ¿vale? Porque es muy importante el hecho de aplicar el filtro en las imágenes para poder resaltar bordes, hacer una serie de tratamientos en las imágenes que ayudan a reconocer características. Ahí está todo, claro, ahí entra todo un trabajo. Vemos que todo este concepto del perceptrón, de las redes neuronales, artificiales y tal, es un concepto bastante viejo, o sea, que viene de los años 50, o sea, todo este trabajo empezó entonces y claro, pues se trabajó y... pero costaba, ¿no? Todo eso, costaba procesar, costaba... Y los experimentos que se hacían, pues no son los que podemos hacer ahora, ¿no? Sí, claro, ahora el incremento de la potencia de los equipos, pues ha hecho que los problemas sean más asequibles, ¿no? De hecho, se ha vuelto a rescatar, me parece que hubo un parón, o sea, la inteligencia artificial tuvo una edad dorada, me parece que fue entre los años 50 y los 70, por el descubrimiento y por la investigación que había, hasta los 70, pues se vio que no podía dar más de sí, ya por eso, ¿no? Por la capacidad de cálculo, lo que sea, y se paró y hasta los 90 no volvió a asomar, ¿no? Y fue un poco, pues, al aplicarle la... este... dimensión de cálculo ya diferente, ¿no? que tenemos ahora, más todas estas otras técnicas, ¿no? Que ayudan a que todos los problemas, pues se solucionen de una forma mejor, ¿no? Pues, no sé, ¿te parece claro lo que es, crees que puede quedar claro ya lo que es Machine Learning a ti, Juanjo? Sí, sí, más o menos creo que está claro, ¿no? Ahí quizá falta un tipo de red neuronal, ¿no? Que son las las redes neuronales recurrentes, ¿no? Que se utilizan para unos problemas en concreto que requieren algo de memoria, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando ahora de problemas de reconocimiento de imágenes, ¿no? En el que ahí no hay nada que hacer, o sea, digamos que el algoritmo o la red neuronal tú le presentas una imagen de entrada y él de salida te dice pues si lo que hay en la imagen es un perro, un gato o cualquier otra cosa y ahí no hay nada que tenga que recordar la red neuronal y sin embargo hay otro problema como puede ser el predecir la siguiente letra que va a teclear una persona mientras se está escribiendo un documento de Word, por ejemplo. En ese caso lo que sucede es que la red neuronal ante una entrada que es la última letra que acaba de escribir el usuario que puede ser una la predicción que debe hacer es diferente porque dependiendo de la palabra que esté a medio de escribir pues obviamente después de una pues puede venir una P una S una M muchas letras diferentes entonces digamos que depende un poquito hacia atrás de lo que esa red ha ido analizando o sea que tiene que tener algo en memoria pero no le hace falta mucha memoria porque realmente la letra que va a declarar el usuario ahora no depende de la letra con la que empezó del documento Word vale o sea que es un es lo que se llama long short term memory una memoria pero a corto plazo son lo que se denominan las redes LSTM vale entonces entonces eso eso te da pie a otro tipo de a jugar con otro tipo de cosas que ya no es que el algoritmo reconozca una cosa o te clasifique o te sino que el algoritmo te puede hacer predicciones y el propio el propio algoritmo puede entrar en la parte creativa lo que hablabas antes de generar música o ese tipo de cosas pues el algoritmo puede llegar a acabar generándote por ejemplo tú le presentas un trozo de un número ¿no? y el algoritmo es capaz de irte generando lo que queda de número bueno lo que vamos a ver con Antonio era lo que decía Antonio que era lo que hacía Antonio Machín vale y ahí da pie pues da pie a cosas como por ejemplo la generación de escritura manual ¿no? tú le presentas enseñas a un algoritmo a que reconozca tipografías escritas por seres humanos ¿no? por personas y el algoritmo luego es capaz de dado una palabra pues escribírtela de manera manual pero no escribírtela como una tipografía manual de las que hay ahora que las as o las ves las escriben todas exactamente igual da igual la posición en la que estén no este algoritmo en función del lugar en el que estén la ves no siempre te la va a dibujar igual lo que le da mucha más sensación de ser una letra escrita por una persona hombre esto abre puertas a a tener máquinas a que incluso escriben novelas o sí, sí sí, sí de hecho se habían entrenado máquinas con textos de de Shakespeare con un montón de obras de Shakespeare habían entrenado máquinas y esas máquinas eran capaces de tener conversaciones con con el con tono Shakespeareano madre mía o sea así como suena te contestaban como si fuera Shakespeare ¿no? hombre esto ya es lectura por estilo ¿no? o sea va a ser oye créame una novela del tipo yo no sé de Stephen King ¿no? y te la va a hacer en un momento ¿no? para ti exclusiva efectivamente pero escrita con el estilo de Stephen King esto molaría verlo hombre no sé supongo que hasta ahora aquí hay mucho de experimental y bueno y no sé si mucho de aplicado en lo práctico porque está en un terreno así que juega a muchas muchas bandas lo que sí tiene aplicaciones directas muy directas en todo el tema de estas redes neuronales es temas de big data porque al final donde está el dinero es donde está el dinero ¿vale? y hacer una obra al estilo de Shakespeare pues nadie te va a pagar por eso y necesitas mucha CPU para entrenar a una máquina que haga eso ¿vale? al final eso es dinero ¿vale? entonces lo que sí te van a pagar sin embargo es una empresa un banco un no sé qué porque analices millones de datos de gente y le digas si esa persona quiere comprar una zapatilla de marca de tal tipo y entonces tú la fabricas sí ¿no? pero por eso sí te va a pagar uno de los casos más simples que bueno del primer del primer subconjunto subconjunto que hemos hablado de Machine Learning ¿no? el del Perceptron bueno la la simple se usa normalmente pues para para hacer predicciones ¿no? de pues de precios de casas o o cosas de ese estilo ¿no? o sea pues quiero saber pues el precio si un precio de una casa es barato o caro dependiendo de varios parámetros ¿no? pues yo que sé como los la superficie la zona el vecindario pues si es de una planta dos plantas no sé qué no sé cuántos ¿no? se utilizan para cosas como esas ¿no? y más y va más allá ¿no? y buscando buscando información me encontré me encontré también otros casos ya que usaré el segundo ejemplo ¿no? el de reconocimiento de imagen que se ve que en Japón un agricultor que que se dedicaba a a los cogombres ¿cómo se se llama cogombres? no se llama pepino ¿no? eso pues que dedicado a eso ¿no? ahí en Japón tienen que los clasifican por variedades por la forma por si tiene muchos piquitos o no ¿no? y les ponen calidad ¿no? y el y el cuñado el cuñado de este agricultor que trabajaba en una empresa de de coches de automóviles y estaba en la en la parte de inteligencia artificial le montó todo un sistema para hacer la clasificación de los de los pepinos ¿vale? porque se ve que era muy costosa o sea que hacerlo una persona pues pues era muy costosa ¿no? de de clasificarlos y le montó un sistema de de clasificación que no veas con con una camarita y un y bueno son son casos curiosos ¿no? que al final ves que tienen aplicaciones muy muy dispares ¿no? o sea que igual te hace relatos espirianos como te clasifica pepinos o sea que es que es tremendo sí no el tema del reconocimiento de imágenes la verdad que ha dado mucho juego ¿no? hay un concurso el ImageNet que se hace todos los años que participan en un montón de universidades y empresas que está dedicado el concurso básicamente se trata de reconocer o de clasificar imágenes en más de mil categorías bueno pero son mil categorías distintas como te dan un montonazo de imágenes ahí va a entrenar eso es una barbaridad y bueno se iban consiguiendo mejoras pero digamos que estaban llegando a un límite hasta que en 2011 me parece que unos canadienses de la universidad canadiense empezaron a aplicar temas de Machine Learning a esta solución porque hasta entonces se aplicaban otros algoritmos y ahí le dieron un bajón importante y hace ya un año un par de años que ya en el concurso los las máquinas que están presentando para clasificar imágenes clasifican mejor que los seres humanos si ciertos del 100% si si acepto que vamos con estas a terror pequeñísimas y claro y a esto sumarle la velocidad la velocidad nunca ha sido una cosa que esté en juego pero porque un humano no se puede comparar con una máquina en velocidad pero pero vamos que y todo es debido al Machine Learning y las categorías de clasificación no son fáciles porque creo que había una que era distinguir una salamandra de fuego de una salamandra punteada que si lo buscas en google yo es que no las distingo son iguales negras con puntos naranjas joder no claro al final tenemos que hacer cosas que sean mejores que nosotros para no no está claro está bien incluso hace hace no mucho también salió en las noticias que aquí en España se ha usado ya Machine Learning para por ejemplo en el metro en el metro de Barcelona se estaban probando para detectar la gente que hace el trenecillo para colarse en el metro ¿vale? y bueno el metrecillo ¿no? en este caso no pues bueno ahí en el metro de Barcelona igual que en muchas ciudades pues hay unas puertas que se abren justo ¿no? cuando metes el ticket abre nada lo justo para que pases tú ¿no? pues la gente se metía justo detrás 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 tuyo para pasar cuando pasas tú y no pagar el dinero y se calculaba que no sé si unos 30.000 usuarios al año o algo así no no pagaban ¿vale? con lo cual pues se perdía dinero y han puesto bueno he dicho 30.000 igual no son 30.000 o muchos más o muchos menos pero han puesto han puesto este sistema que cuando detecta analiza las imágenes de la gente ¿no? con unas cámaras cuando van pasando por ahí y con Machine Learning pues han entrenado al sistema para detectar cuando alguien se está colando haciendo esta técnica y claro envía la imagen del colon o colona al revisor que está allí en la estación y allí pues ya lo paran oye YouTube ven para aquí que mira ¿ves la foto? te hemos pillado y multa al canto o sea que vigilar no os cobréis que Machine Learning esto ya del gran hermano ya es otra dimensión y bueno pues hemos hablado un poco de TensorFlow básicamente hemos hablado de Machine Learning sí bueno hablar de a ver hablar de TensorFlow ponerse a hablar de TensorFlow en audio es complicado ya haciendo una demo y presentando código y tal ya puede ser un poco denso pues imagínate en audio que la gente tenga que imaginarse ahora de lo que va el negocio ¿no? sí bueno pero sí vamos vamos a hablar un poco pero por encima básicamente ¿no? porque no tiene lo que dices tú no tiene sentido bueno solo solo por empezar o sea hay mucha ¿no? se oye mucho TensorFlow TensorFlow Machine Learning me parece que solo sea TensorFlow ¿no? y hay bastantes otros ¿no? ya funcionan desde hace tiempo ¿no? Oceano BigDL Torch ¿no? incluso algunos se ven que son mejores ¿no? que que TensorFlow lo que pasa que al final cada vez que donde Google se pone a jugar ¿no? con su marketing y sus y sus canales que llegan a todo el mundo al final parece que no existía nada hasta que llegan ellos sí bueno y Google bueno ya hace tiempo que lo tienen lo que pasa que no lo lo tenían privativo sí bueno aquí la noticia es que lo han liberado la noticia es que es libre y ahora lo podemos usar cualquiera de nosotros para hacer nuestras cosas raras lo cual significará que vete a saber lo que están usando ellos ahora ¿sabes? exact sí como diciendo va esto nosotros ya libéralo porque esto no vale bueno sí pues lo publicaron tampoco hace mucho en 2015 sí lo pensó y ahora parece ya es la versión 1.2 algo ¿vale? sí en la última Google I.O. presentaron la 1.1 me parece y bueno y los de Google ahora están volcados a Machine Learning Machine Learning Machine Learning hace unos años se veían que era que era mobile todo ahora Google lo mueve todo a Machine Learning creo yo pero bueno que no hay que calentarse mucho la cabeza al final te resuelve mucho la vida porque digamos que tú solo defines lo que es el modelo las diferentes capas que tienes los números de neuronas que tienes en cada capa de qué tipo son y bueno como la librería de TensorFlow sabe que lo que hay ahí son neuronas y lo que tiene que hacer es minimizar el error pues tú le dices cuál es la función de error y él te hace todos los cálculos de minimización de esos errores o sea que TensorFlow es como unas librerías de ayuda para aplicar Machine Learning correcto que yo sepa que yo sepa está en Python principalmente Python principalmente que es la que el 99% de los ejemplos que te vas a encontrar en internet son bueno pero la API está inscrita para para varios ¿no? C++ Java y Go que Go es el lenguaje que se han sacado de la manga los de Google ¿no? sí pues no llámale Google ¿no? exacto y pero bueno lo que dices tú que la peña esto del Machine Learning le da en Python básicamente porque sobre todo porque lleva mucho tema de manejo de matrices multiplicación de matrices etcétera entonces en Java la verdad que ponerse a multiplicar matrices bueno sí no no apetece no no apetece mucho vale y bueno y por lo que yo he estado mirando y hay ejemplos que he estado probando y tal hay un par de un par de niveles ¿no? bastante diferenciados en lo que es las librerías en la API una que es quizá la Core ¿no? en la cual pues enseña a trabajar ¿no? se basa en el trabajo de tensores que son arrays multi 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 multidimensionales ¿no? sí tan matrices matrices de mega matrices y y bueno en la cual tú vas pasando por diferentes funciones ¿no? te intentas te intentas hacer lo que sería tu modelo ¿no? concepcionar tu modelo que debería ser pues todos esos tensores van pasando por varios estados que son las funciones ¿no? que tú vas que tú vas diseñando en tu modelo y bueno intentar hacer esos tres pasos esos tres pasos que comentábamos antes ¿no? definir el modelo parametrizar entrenarlo mucho y ir ajustando el error ¿no? correcto también hay una versión he visto que es el TensorFlow light ¿no? ¿cómo? el TensorFlow light no eso no lo he visto yo ¿qué me dice? ¿qué me dice? hay uno light que será bueno se especializa para el desarrollo en Android ¿vale? para los niños bueno para los niños o los que quieren hacer cosas con hacer cosas con móviles ¿no? y se ve que estará en Android la versión esta la O bueno creo que es muy interesante esto de TensorFlow que te permite entrenar el modelo por una parte y luego utilizarlo por otra que es un poco la magia de esto está en eso ¿no? ¿cómo lo has dicho eso? a ver entrenar un modelo lleva mucho tiempo dependiendo de la complejidad que sea pues no sé puede ser desde que sea un modelo muy básico que haga una cosa muy chorra que a lo mejor lo puedes entrenar en media hora ¿vale? y tienes tasas de aciertos pues suficientes hasta que sea un modelo súper complicado ¿no? estos de las imágenes que a lo mejor están entrenándolo ¿qué te voy a decir yo? una semana ¿vale? entonces evidentemente no puedes estar esperando una semana para que te diga si en la imagen hay una salamandra de fuego ¿vale? eso tiene que ser algo rápido entonces claro tú entrenar el modelo el modelo este lo salvas ¿no? lo guardas a disco y luego realmente puedes levantar ese modelo con todo el conocimiento que ya tenía es decir todos los valores todos los pesos en todas las funciones de todas las neuronas y ya automáticamente le dices dime qué es esto y él te dice A o B o sea te llevas ya a Rocky Balbo a entrenado a luchar ya contra correcto está bien está bien ¿no? porque quizá te puedes ¿no? el entrenar lo puedes encargar a esa es la gracia ¿no? que tú entrenas y eso está el había un el TensorFlow Server ese que es la forma de desplegar este tipo de cosas ¿no? que la teoría es que tú entrenas el modelo luego lo pones en un servidor y a ese servidor le puedes hacer peticiones desde aplicaciones Android aplicaciones web aplicaciones de cualquier sitio antes antes me parece que me me he quedado medias en la explicación de lo de la API que había había una básica que era el core ¿vale? que te dan las te deja trabajar con tesoros y tal pero después no he dicho que hay toda una parte de country ¿vale? que te ayuda a la vida con funciones ya preprogramadas para que tú no tengas que que hacer todo ¿no? implementar todos los modelos matemáticos en en tu en tu en tu modelo ¿no? o sea ya te dan los más grandes ¿no? que yo que sé el bias flow el bueno diferentes ¿no? diferentes técnicas para que tú ya directamente enchufes ¿no? pues si yo que sé cuál era el de técnicas usadas para reconocimiento de imagen ¿no? pues estaba el soft match y el otro o sea todo eso ya lo puedes utilizar directamente que TensorFlow te lo da sí ¿vale? y eso es la la sí optimizaciones por ejemplo a la hora de optimizar el error pues tiene distintos algoritmos de optimización que si gradient que si el adam optimizer hay diferentes funciones que eso es la pues bueno la ventaja de irte a un framework como este ¿no? y no programarlo tú todo a saco y desde cero eso tienes que tener dos carreras sí la estadística la de sí y la de computación y incluso bueno máster en ciencias de datos y de y del universo también y bueno y TensorFlow también ofrece una una parte interesante que es lo del ¿cómo se llama? el tensor tensor board ah sí esa es la esa es una parte también muy interesante que es que conforme la máquina digamos que está haciendo ese entrenamiento tú le estás pasando datos y tal tú puedes ver la evolución de cómo de cómo va aprendiendo ¿no? al final son unas representaciones muy abstractas ¿no? porque puedes tener representaciones de diferentes capas y de las de las cosas por las cuales se van activando las neuronas y tienes tú que intentar interpretar ah pues sí parece que va bien porque está detectando aquí un borde o está clasificando aquí porque ¿sabes? es un poco complicado porque al final lo que se te da una idea de qué está aprendiendo es la tasa de error ¿no? tienes que ver ahí una curva ¿no? asintótica acercándose a cero ¿no? sí pero bueno se ven cosas chulas ¿no? como por ejemplo cuando haces la clasificación vi un vídeo ¿no? del tensor board con con el ejemplo ese del reconocimiento de de cifras ¿no? que tú veías como había construido su modelo mental ¿no? veías como un árbol de todas las cifras separadas ¿no? un poco sí sí ves cosas curiosas ves cosas curiosas ves los grafos y tal hostias que tú a lo mejor no te fijas que tú estás haciendo de manera inconsciente ¿no? porque tú eres capaz de reconocer un número o reconocer una imagen lo que hay en una imagen ¿no? pero no sabes por qué lo reconoces pero al final si te dicen pues lo estás reconociendo porque tal te dicen ahí una característica y dices ah pues sí es verdad sí lo estoy realmente lo reconozco entre otras cosas por eso pero yo no era consciente ¿no? sí eso es lo que un poco tensor board te pone encima de la mesa pero vamos sí a mí me sorprende mucho el tema de que cómo se asemeja ¿no? el funcionamiento de nuestro cerebro con el con este artificial ¿no? de que cómo aprendemos si nos fijamos un poco pues parece que sí ¿no? que funcionamos de esta manera ¿no? no sé a lo mejor dentro de unos años te pueden sustituir un pedazo de cerebro por una placa ¿no? bueno 85.000 millones de neuronas no puedes fabricar en una placa pero para sustituir el cerebro entero pero yo seguiré perdiendo pelo ¿no? no hay problema no sé de la manera te tienen que afeitar la cabeza para ponerte la placa pues sí ya se aprovecha oye sí claro pues bueno esto básicamente sería ¿no? lo que lo que ofrece TensorFlow y bueno deciros que lo está utilizando pues un montón de gente o sea la gente está bastante como loca ¿no? incluso ahí va un poco el modelo de ¿no? o sea esta estrategia que ha puesto los de Google ¿no? encima de la mesa de yo lo libero y tal gente utilizarlo gente usarlo que mola mucho pero viene ¿no? el momento de decir bueno pero esto yo no me lo puedo correr en mi PC sí sí ese es el truco del almendruco ¿no? los de Google llevan ya tiempo de hecho en los Google IOS estos lo estaban contando ¿no? que ellos están preparando su cloud ya en modo GPU ¿no? ya ves porque para el procesamiento de todo este tema viene muy bien poder ejecutar en paralelo ¿no? y las CPU tienen pues no sé 8 cores ¿no? 12 cores ahí a lo loco pero no tienen más y sin embargo las aceleradoras gráficas sí que tienen muchísimas más cores y son capaces de ejecutar muchísimas más operaciones en paralelo con lo cual es mucho más óptimo ejecutar todo este tipo de procesamiento de entrenamiento de este tipo de algoritmos en GPUs que en CPUs con lo cual Google se está moviendo su nube a GPUs para poder ofrecerle a la gente la mejor nube para Machine Learning y de hecho ahora mismo que yo sepa hay 3 nubes porque no o sea esto no podía quedarse fuera ¿no? y ahora mismo también se computan Machine Learning en la nube bueno y hay claro todo eso finalmente hombre lo puedes hacer en tu PC si tienes una buena tarjeta gráfica o una buena CPU o estás haciendo una cosita de juguete y tal o tienes mucho tiempo libre pues siempre lo puedes ejecutar en tu máquina ¿no? pero bueno y en la nube ahora mismo hay 3 está Amazon que ofrecen soluciones de GPU de computación en GPU está Google y está Floyd Floyd sí Floyd Hub que es que es la la que la que mola para proyectos para los que no tenemos dinero la cruzaremos ¿no? tú y yo claro porque tanto Amazon como Google tienen trial de estos de unos meses y tal que no te cobramos pero luego empiezan a facturarte por minuto y por hora de GPU de CPU de lo que respires por allí te pasan la factura claro pero los de Floyd sí que tienen un plan gratuito que no sé si te daban no sé cuánto tiempo de GPU vamos lo puedo mirar pero este va a ser el que vamos a usar si hacemos algo si no evidentemente bueno tú tenías tú ya tenías en mente una cosa muy sencilla bueno sencilla no es hasta el punto sencilla la verdad porque luego todo esto no nos engañemos al final cuando te ponen los pies en la tierra es cuando empiezas a darte los guantazos ¿no? por eso programar es una mierda perfecto pues la teoría la teoría siempre es muy bonita en papel oye pues yo voy a hacer una máquina que aprenda que guay y todo el mundo ahí venga aplaudiendo maravilloso y luego te enfrentas con la primera oye ¿cómo se hace en Python para tengo una imagen pero es 1080p y esto me revienta ¿vale? y la realidad luego es muy cruda pero bueno hay una hay un en la universidad está el tema este de la tarjeta inteligente donde aparecen una serie de imágenes bueno está básicamente la imagen del carnet inteligente ¿no? y esta imagen pues hasta ahora tenía que haber una validación manual entre comillas ¿no? para que la gente cuando sube la imagen que quiere poner en el carnet pues fuera una imagen medianamente decente de carnet lo típico esto de cuando ibas a hacerte el DNI ¿no? que ibas a la policía y te decían no, no fondo blanco tal ¿no? pues este reconocimiento ¿no? intentar pasarlo por un por un algoritmo de estos de de pues yo yo de esto me super el tío lleva las gafas de sol puestas oye no le vale porque a mí ya me han hecho retirar un par de imágenes de no de no de las oficiales porque las oficiales en la Universidad de Lleida las sube bueno son las que se recuperan del carnet que es del Banco Santander supongo y hay un tío ahí mirándolas y hay un tío mirándolas que bueno echándolas que es lo que nos pasa a nosotros que hay un tío mirándolas y aún así estando el tío mirándolas miran las fotos y dices cagón la madre con el tío que las mira pasa así el dedo rápido ¿eh? un poco pero las que tenemos en el campus virtual hay la parte esa de perfil en el proyecto bueno la Universidad de Móstia igual que la de Lleida usa el LMS Sakai ¿vale? somos bichos raros en España porque normalmente aquí en toda España se usa Moodle o se usa el otro el Blackboard o no Canvas Canvas también Canvas también y bueno somos compañeros de penas y bueno en Sakai hay una una parte más social ¿no? de red social donde la gente se puede subir la foto de perfil y hacer un poco como Twitter y tal y a mí ya me han hecho retirar un par de fotos de de desnudos la gente se lo pone en el perfil y después claro baja la lista de clase y sale a tope y ya han habido y yo me pregunto realmente que bueno esta gente seguro que no sabe que la foto de perfil está saliendo en la en la lista de clase pero bueno es posible pero sí pero este esto que quieres diseñar tú conectarlo en Sakai para que oye no te dejes subir que fotos de perfil para que no haya escándalas secciones pues esa es un poco la idea la idea que tenía porque me sirve así para las dos cosas por un lado es una aplicación práctica y por otro lado pues sirve para un poco no es demasiado complicado o no parece a priori es una cosa que el reconocimiento de imágenes que está bastante parece que cuadra bastante con los ejemplos que dan en la web pero va a ser sí sí va a variar una milésima de algo el ejemplo de la red son imágenes cuadradas y yo las tengo rectangulares ya va a cambiar totalmente y al final me veo que implemento lo que implementaron los de la serie de HBO de Silicon Valley que no sé si hicieron que se hizo famoso un sketch de la serie de Silicon Valley de la HBO del chino del chino este que hizo una aplicación que de hecho es una aplicación que está en el en el iOS me parece que está en el en el en Apple Store que la subieron y la hicieron con Telsoft Flow que lo que hacía era bueno básicamente el gag salía del chino este ahí y decía ¿qué os parecería si hay una aplicación en el planeta que a la demo a la demo ve a la demo entonces cogía el chino y tenía una mesa con un montón de platos de comida y entonces le coge y le hace una foto a un perrito caliente y se ve ahí el móvil así procesando y de repente dice pan hot dog y la gente ahí los compañeros que locura nos vamos a forrar tío esto es lo más grande dice prueba otra prueba otra entonces se pone a hacer una foto a otro plato de comida no sé de qué era le hace la foto y sale la foto pan not a hot dog y todo lo que haga allí pero ¿qué dices? ¿qué mierda es eso? pues a mí me puede basar un poco eso ¿sabes? bueno son los primeros ejemplos de TensorFlow que te ayudan a clasificar esto es un perro o no lo es o esto es un perro o no lo es correcto y básicamente te da pues las probabilidades bueno esto es una probabilidad del 80% de que sea una casa y ya está de lo que tiene ¿no? sí pero igual te puedo decir que un perro tiene una probabilidad del 1% de ser una casa claro pero es que realmente todos vivimos con ese miedo ¿no? de ser otra cosa de ser un perro de ser un perro o sea pues sí pues no sé ya yo ya ya tampoco sé sé mucho más que no bueno hemos hablado un poquito por encima tampoco sin profundizar mucho ahora haremos haremos una entrada ¿no? en el blog que no sabemos nada más haremos una entrada en el blog poniendo recursos y demás para que los que quieran saber más cosas pues tengan donde buscar información seria sí información seria sí sí no nada ponemos el vídeo de YouTube de Silicon Valley que es lo que realmente a la gente le va a interesar hombre es cuando realmente te haces la idea de lo que es efectivamente ¿de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? pues bueno pues nada dejamos aquí el tema de TensorFlow y queríamos estrenar la nueva sección pero finalmente no la hemos preparado o sea que la vamos a dejar para el siguiente capítulo ¿vale? y sí que queríamos pasar por la sección del oyente ¿no? pero he dicho queríamos porque básicamente no tenemos nada que comentar porque nadie nos ha dejado ni una reseña ni un mensaje ni una palmadita en la espalda de beca chavales no esta semana y aún así hemos hecho el episodio este básicamente sí porque nos da igual porque nos da bueno hombre nos da igual a mí me gusta que la gente te critique hombre que que estén atentos ¿no? y que encuentren algo ¿no? que no distingan la mentira de la verdad ¿no? que los tengas ahí un poco distraídos hombre pero para eso hemos hecho este episodio nos hemos inventado una librería que se llama tensoflow que no existe no existe para ver si hemos llegado 20.000 páginas de wikipedia falsas correcto correcto vamos a ver si hasta dónde llega la gente y si ve que existe o no bueno no nos han dejado no nos han dejado comentarios pero bueno sí que vemos que la gente se lo va descargando estamos a cerca de 200 200 descargas en ebox para el primer episodio y ciento y pico ciento y pocas en el segundo episodio o sea que eso ya es es bastante motivación que no haya comentarios para mí es buena señal o sea si fuese muy mal el programa porque la gente ¿no? un troll nunca desaprovecha una una buena ocasión una buena ocasión pasar por ahí y nosotros soltar cualquier tontería de bueno esto que bueno espera que me ponga yo a decir lo imbéciles que son eso pasa y de momento no ha pasado también te voy a decir los trolls los vamos a tener seguro en un momento u otro vamos a tener trolls pero yo al menos lo voy a llevar con alegría bueno ¿tienes pensado en el tema para el próximo episodio? bueno algo que sepamos desgraciado no entonces no voy a decir COBOL una tecnología puntera no bueno de lo que dejamos el otro día pendiente en la en la encuesta que daba PVA y y lo otro no me acuerdo qué era es que siempre me olvido de lo último porque no te porque lo pusiste para rellenar claramente programación funcional si eso no se da si eso no se da ni en la carrera hombre sí y ahora hay mucha gente muy muy forofa de eso de ¿no? de de y de 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 o sea la gente hipster ¿no? o sea a partir de barba de 3 centímetros ya entras en el mundo de de no poner de no poner public private ni una ni un método ni un nada pues todo ahí enclosurado y todo llave llave abre llave bueno pues a ver el que ganó era era este lo de programación funcional o sea lo voy a jugar pero bueno yo te voy a sacar otra alternativa ¿vale? para que valoremos durante esta semana va a ser sorpresa ¿vale? que es lo de lo de blockchain ostras para tocarte más fáciles o sea eso que bien bien sencillo todo conceptos básicos sí básicas sí todo cosas fáciles de entender este podría estar bien bueno vamos a ver pero bueno ya veremos igual ni es el uno ni es el otro igual nos tomamos un descanso y empezamos a a explicar Java 8 que bueno habría que explicar Java 9 ¿no? hostia no me ve ya sí bueno no sé lo dejamos así en el aire muy bien pero ya lo sabréis hasta hasta que no saquemos el episodio no lo sabréis entonces bueno muchas gracias por oírnos y nos vemos en el próximo episodio hasta luego adiós no 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 What remains on the surface Somatic escape Exit is a rapio Synthetic guts Chemical experience Emotionally illness Fates of paranoia Fates of paranoia Fates of paranoia Semantic tale What remains on the surface Somatic escape Exit is a rapio Exit is a rapio